Hay que ver estos santos hombros, ¿sí, señor? Ah, para que le marcaron. Hay poder, en el nombre de Cristo. 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 ¡Gracias! 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 En realidad cuando tenemos a Cristo tenemos un gozo que no lo debemos cambiar por nada porque en Cristo es que hay gozo y el gozo que yo conocí en Cristo es un gozo que es para siempre un gozo que puede amanecer y al otro día manejo más renovado porque es lo que hace que recarga todavía más mi espíritu así que ahora yo tengo un gozo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y ahora vamos a venir ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! ¡También es la luz! ¡La Cámara de las Presas! ¡Vamos! ¡Gracias!